12 artistas nacionales participaron en el festival La Fiesta de la Música que realizó la Alianza Francesa en El Salvador. Entre los músicos se encontraban solistas, bandas y dúos quienes interpretaron diversos géneros como pop, hip hop y cumbia. Así lo detalló Sergio Alfaro, director cultural de Alianza Francesa. Lo que buscamos es promover a la escena nacional salvadoreña, que la gente pueda venir cada año a sentir el pulso de la música salvadoreña, que descubran bandas de metal, bandas de cumbia, bandas de pop, bandas de hip hop, bandas también de rap, de k-pop. La verdad es que es todos los géneros que se están explorando en El Salvador y que las bandas salvadoreñas están experimentando y cada año ponemos la política de no programar las bandas que tocaron el año pasado. Así en cada edición del festival hay una banda nueva, una propuesta diferente para que el público la disfrute. Por su parte, los artistas participantes del referido festival señalaron la importancia de la ejecución del evento. Para mí es muy importante estar aquí en el FED de la Música, la verdad es la primera vez que estoy en un festival así. Estoy muy emocionada, la verdad, para mí es una gran oportunidad. Muchísimas gracias a la Alianza Francesa por considerarnos, ya llevamos un poquito de tiempo trabajando juntos y pues espero que todo salga muy bien para todos los demás artistas. Estamos aquí en representación de la música nacional, que es muy importante, por favor consuman música nacional. Para mí es muy importante mi participación en este evento porque es un indicador de que los artistas urbanos lo estamos haciendo bien y los artistas urbanos normalmente venimos de zonas marginales, de colonias. Entonces siento que mi aporte en este festival, en esta fiesta de la música, es increíble, me siento muy feliz por que me tomen en cuenta. Durante el Festival de Música se promovió una campaña de igualdad de género y no discriminación. Por ello, parte de la iniciativa incluyó el equilibrio entre artistas masculinos y femeninos. Y este año en la Alianza decidimos también lanzar una campaña de prevención en la que estamos vehiculando valores que promovemos en la Alianza, como la igualdad, la inclusión, el respeto también en los conciertos, evitar que haya cualquier actitud discriminatoria, cualquier actitud de violencia contra mujeres, por ejemplo, y contra cualquier población. Asimismo, la organización del evento contó con la participación de la desarrolladora musical La Nueva para generar los enlaces con los talentos nacionales. La Nueva es una desarrolladora de artistas nacionales que prácticamente nos encargamos de hacer el booking, es decir, las contrataciones, el mercadeo, el fichaje también de artistas nacionales para que puedan crecer en la industria y con su carrera musical. Con La Nueva hemos ayudado a que varios de los artistas que este día se van a presentar estén dentro del line-up que ahora esta tarde vamos a presenciar. La Fiesta de la Música es un festival que nació en Francia en 1982 y es celebrada cada 21 de junio para promover la música en todas sus expresiones. En ese sentido, el evento fue adoptado en El Salvador en el año 2000 con el objetivo de apoyar a los artistas nacionales emergentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!